La Bancada del Partido Acción Nacional La Bancada del Partido Acción Nacional El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, acusó al PAN de intentar capitalizar vilmente una posición política, pero aseguró que su bancada no se opondrá a un debate como lo pide la derecha recalcitrante. El primero en abrir la discusión fue el propio Cepeda, quien desde tribuna, criticó que con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto se eleva la deuda internacional del país, y daña el crecimiento económico de las empresas mexicanas que han ganado contratos en diversas etapas de la terminal aérea. En respuesta, el ex panista Germán Martínez Cázares, futuro director del IMSS, levantó aplausos al iniciar su discurso con el grito de guerra a López Obradorista, Es un honor estar con Obrador. El futuro titular del IMSS aseguró que la decisión del nuevo gobierno es porque se priva lo político sobre lo privado, sobre el interés económico, y sobre lo particular. La senadora Vanessa Rubio, PRI, lamentó la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, el cual consideró como uno de los proyectos aeronáuticos más grandes del mundo y de Latinoamérica, porque significa la pérdida de 160.000 empleos que hubieran llegado a ser 450.000 en operatividad máxima. Señaló que PRI apoya las consultas ciudadanas, pero las que se apeguen al marco de la legalidad, porque la consulta que llevó a cabo López Obrador fue totalmente ilegal.